Es Guillermo Almada contra Fernando Ortiz. Es la primera jornada, primera de la Liga MX. Y aquí cerramos el telón de la fecha número uno de este nuevo torneo que acaba de comenzar. Partidazo en la cancha del Hidalgo. Pachuca contra Monterrey. Dos equipos que, escúchelo usted, son protagonistas y contendientes al título. Y vaya que se quedaron cortos el torneo anterior. Con esto y más comienza ya Fútbol Central. Es la cancha del Estadio Hidalgo. Aquí comienza el torneo para estos dos equipos. Pachuca contra Monterrey. Último juego de la jornada. Y a lo largo y ancho de la hora, y hasta que no ruede el balón, estaremos hablando de todo lo que ya vimos y de lo que estamos por ver. Así está el equipo del profesor Guillermo Almada. Fueron séptimos el campeonato anterior y en cuartos de final perdieron contra el América por posición en tabla. Quedaron fuera campeones de CONCACAF. Eso sí. Algo más las bajas. Se va Erick Sánchez, que ya debutó con el América ayer. Jugó como media hora con el equipo. Enfrente hoy, Monterrey del Tano Ortiz. También con algunos refuerzos. Oliver Torres, Roberto de la Rosa, Expachuca. Se les fue Gallardo. Se les fue Rodrigo Aguirre. Ellos clasificaron a la liguilla. Vencieron a Tigres en cuartos, pero en semifinales se toparon con Cruz Azul y se volvieron a despedir en la orilla de la pelea por el título. Bienvenidos a Fútbol Central, presentado por Metro by T-Mobile, patrocinador oficial de la Liga MX.